Amor mío Si estás, si estás oyendo Amor mío Si estás en algún sitio Quiero que entiendas Que no me he olvidado De todo lo que has sido Amor mío Si estás, si estás oyendo Quiero que sepas Que cuando es enero Pienso que acaso es una mentira Que empiece nuevamente Un año nuevo Si alguien te quiere Quiero que entiendas Que yo te he querido Tal vez de una manera diferente Que vive conmigo Amor mío Si estás, si estás oyendo Entenderás todo lo que no digo Amor, si estás Vas a entender que canto Porque siento que estás Al lado mío Si alguien te quiere Quiero que entiendas Que yo te he querido Tal vez de una manera diferente Tal vez de una manera diferente Que vive conmigo Amor mío Si estás, si estás oyendo Entenderás todo lo que te digo Amor, si estás Vas a entender que canto Porque siento Porque siento que estás Al lado mío La, 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 la La, 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 la Amor, si estás Vas a entender que canto Conmigo